ah bueno como lo ven en el título no actualizaron pero si metieron ciertas cosas que son importantes para el juego vamos a mostrarles todo lo que me tengo bueno vamos a comenzar de lo menos importante a lo más relevante ahora siete dentro de la caja para recontenerlo ahorita hay un botón que lo esposo de agua en el techo le caen y bueno según eso se contiene pero bueno y otra cosa es en la sala de control de la pantalla donde se estén disparando que van a salir en puntitos puntitos azules el usuario que está disparando estoy disparando y aquí también se están disparando bueno para saber dónde hay disparos en este momento y bueno lo que estaban todos esperando hay en dos nuevos camuflajes haciendo estas tareas que ven acá aquí dice para conseguirla de protector tienes que estrechar ese ser que es como clase de 30 todo esto que le voy a mencionar son 30 veces o dados de contener ese ser humano o con un mes como médico curar gente también para la segunda que es la liberator tienes que hacer test con esa como científico en tres o escapar como clase de 30 veces y les recomiendo escapar como hace de hacer como ese como científico les va a costar un montón bueno también y bueno como no puedo conseguir las llevo esa era la idea más personas yo pero no va a ser posible voy a llorar voy a mostrarles otra que una persona que si las tiene voy a mostrarles cómo se ven las dos y las estoy dejando por pantalla bueno y también en bueno les estaré dejando en la descripción el vídeo que subieron que subió el juego gracias por ver chao